No recuerdas Nadie es perfecto y tú Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu van y algo que me entente mal En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y desde ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú logras Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás De que olvidar, amor De esto que hoy vengas Y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás De que nunca desce y nunca saldrás Y que no te voy a hacer Y que no te voy a hacer Y que no te voy a hacer Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú logras Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Y que no te voy a hacer De que olvidar, amor De esto que hoy dejé Y que no te voy a hacer Y que no te voy a hacer Y que no te voy a hacer Tal vez mil cosas mejores tendré Pero un cariño sincero jamás De qué olvidar un amor Esto que hoy dejas y que cambiás Con la aventura que tuya habrás Ser tu casa y nunca saldrás Eso dijo, vivimos en la fiesta con la reina como Rex ¡Veciéndose a la fiesta!